Ella supuestamente podía comunicarse con los muertos y tenía visiones del futuro. Según sus más acérrimos seguidores, llegó a profetizar la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, en 1989 dijo, las dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullar antes de los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Según recoge la revista mexicana Milenio, Baba Vanga pronosticó el ataque a las Torres Gemelas en 2001. En cuanto a 2020, ella dijo que el presidente estadounidense Donald Trump sería atacado por una extraña enfermedad, la cual podría dañarle el oído e incluso generarle grave daño cerebral. Según Milenio, respecto a Vladimir Putin reveló que visualizaba un ataque contra el mandatario ruso. Las predicciones de Baba Vanga para el 2021. Pero Baba Vanga fue más allá. Según sus fanáticos, llegó a revelar que quizá haya una nueva pandemia en 2021 o bien que se agudice el actual de COVID-19. Específicamente dijo, muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los sobrevivientes morirán de una enfermedad grave. También sostuvo que China se volvería una superpotencia mundial y que en el mundo comenzaría a circular dinero de color rojo. Según publicó el Heraldo de México, una de las predicciones para el 2021 es que la Gran Nación será destrozada por terremotos, tormentas y olas. Además, señaló que la órbita de la Tierra cambiará ligeramente y los efectos gravitacionales del planeta gigante Júpiter provocará terremotos y volcanes en todo el universo. Pero sus profecías no terminan ahí. Para 2028, Baba Vanga describió que se lanzara una nave espacial hacia Venus y que en 2033 el hielo de los polos se derretirá. Para 2076, la vidente proyectó que el comunismo volverá a Europa y el resto del mundo, según Business Insider. Y para 2130, la gente habrá aprendido a vivir bajo el agua. Para 3797, el planeta Tierra no existirá, pero los humanos habrán desarrollado tecnologías para mudarse a otro sistema solar. ¡Gracias!